A continuación, cartas del corazón. Ya vuelve, cartas del corazón. A continuación, el chateo. Ya vuelve, el chateo. A continuación, ¿Quién tiene la razón? con Carmen Jara. Ya vuelve, ¿Quién tiene la razón? con Carmen Jara. En Glitz, el día comienza así. Me iluminó con su hermosa sonrisa. Acaso la locura no está permitida. Aquí solo estás tú. Encendí de nuevo la llama del amor. Días para disfrutar y no perderse de nada. Ya estamos listos nosotros para disfrutar y aprender. Qué gusto verlos, muchachos. Qué barbaridad. No saben qué feliz me hacen. Y agradecer la presencia y el amor de cada persona. Días para vivir al estilo Glitz. Basta ya de sufrir, queriéndote, ayudándote, poco a poco perdiendo el peso. Vamos a empezar a vivir de verdad. Mi chiste, la cosa está... Me encanta ver a gente tan bella. Glitz, con todo para todos. Glitz, con Carmen Jara. Hola, ¿qué tal? Mis corazones hermosos. Qué alegría saludar. Los problemas... Pero no... Una vez por año. Pero cuando está conmigo me pone en las nubes. ¿Qué? Tienen solución. Haz lo que quieras. O que te haga feliz. ¿O no? ¡Párate conmigo! ¡Ay, qué bueno! A mí no me estás pagando, me acostas sexualmente y tú eres la víctima. A mí me vas a respetar porque tú veniste aquí a hablar de tu historia y quieres tener cinco hijos y ni siquiera te sabes limpiar la cola. ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara. De lunes a viernes. Por Glitz. Problemas. ¿Quién te obligó a devolver el dinero? Ahí está. Fue la vieja. Risas. No viene un show de televisión, no se comporta como una vieja chancletera. Soluciones. Nosotros somos amigos, no somos amantes. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y mucho más en... Quiero que ellas me bailen, encima el ataúd. No, yo no soy un perico, yo soy un pavo real. ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara. De lunes a viernes. Por Glitz. Historias cercanas. Porque mientras viva serás mi hijo. Me quieras o no me quieras atentar, es un problema tuyo. A veces crudas. ¿Por qué se llaman adolescentes? Porque se adolecen de carácter, adolecen de criterio. Como la verdad. Dime la verdad, utilizaste preservativo. No, no hemos cuidado. Claro que sí, te protegiste. Mírale la cara a ese tipo como de maniático sexual esa que está ahí. Estoy segurito que ahí hay un meneo rarísimo en tres o dos. Sin filtros. O gente como tú se dice chancletera. Y con finales inesperados. Ya nació Martina. Es un hecho. Camina por la casa, toma leche y te dice papá. ¡Fuera! Casos de familia con Tere Marín. Lunes a viernes por Eglis. ¡Ah, la familia! ¿Qué tal la tienes de lagarta? ¿Qué tan cerca puede estar? Aquí lo visitarás a ti el dinero. Mientras más lejos, mejor. Me duele lo que pasé. ¿Cuándo eres capaz de decir que odias? Lo que vivió en tu vientre, Andrés. Bastantes años de sufrimiento, bastantes años de dolor. En conclusión. No es la familia. Hay muchos tipos de familia. ¿Qué tipo de familia quiere usted? Casos de familia con Tere Marín. Lunes a viernes por Eglis. Somos las de la intuición. Casi siempre un mal hombre, una mala mujer o una mala relación da esas señales y las da tiempo. Las de las respuestas seguras. A mí no me importa lo que pese ninguno de ustedes. A mí no me importa lo que pesamos yo y él. Las de acciones leales o letales. Porque aquí te van a tener que sacar en ambulancia, papá. Porque yo por mi hermana soy capaz de cualquier cosa. Capaces de comprender. Si ellos han aprendido a convivir, ¿quiénes somos nosotros para criticar? Hasta lo incomprensible. No le duele la conciencia. Casos de familia. Con Tere Marín. Lunes a viernes por Eglis. ¿Dónde están las chicas inteligentes de este grupo? Me siento muy feliz y agradecida de poderles dar la bienvenida nuevamente. Las amistosas. Nunca se desconecten de nosotros. Las comprensivas. Porque el primer paso para aceptar que se tiene un problema es aceptarlo. ¿Están todas? ¡Me estoy cuento! Ven y conéctate a nuestro chat. El Chateo. Lunes a viernes. Por Eglis. La historia de un amor que parece imposible. Basta, por favor, ¿qué quiere de mí? ¿Volverme loco? Es exactamente lo que pienso hacer. Yo no he dicho que su hijo me guste. Porque estará al margen de la ley. Tengo miedo a hacerle daño a mi tía. Miedo de lo que siento. Miedo de todo. Señorita, usted es la última persona que yo quiero ver en este mundo. Logrará superar todos los obstáculos. Recién comienza la relación y ya hay problemas por todos lados. Quiero controlar mis sentimientos. Pero no sé, no puedo. Besos robados. De lunes a viernes. Por Eglis. De todas estas situaciones, ¿con cuál te identificas? Nos amamos, estamos vivos. Es lo más importante. Todos estos años he resistido la soledad. Te deseo que seas muy feliz, papá. Elige bien. Porque si tú a tu esposa le estás diciendo, mira, con ese chorcito no me vas para la calle. Créeme que esa mujer, así mañana, no quiero ser el chorcito, se lo va a poner. Porque esa que elegiste tiene solución. Nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestro ser. Las palabras no tienen mucha fuerza, sino las acciones. Comparte tu historia con Laura y Mari Carmen en Cartas del Corazón. Lunes a viernes. Por Eglis. Cartas que nos cuentan. Por eso sufres tanto. La gente por naturaleza es mala, ¿sabes? Situaciones de la vida real. A veces en la misma familia no nos aceptamos como somos. Que te harán reflexionar. El primer amor que tienes que tener es contigo mismo, amarte a ti. Forma parte de cada historia en Cartas del Corazón. Lunes a viernes. Por Eglis. Una historia donde la ambición desmedida y la deslealtad no tendrán límites. Vamos a apostar cuál de los dos conquista primero a la millonaria. ¿Te parece? Pero el amor de a poco tocará corazones. Que yo le aposte al señor aquí presente que en una semana enamoro a la hija del ogro. Descúbrelo en... Bueno familia, aquí estoy de vuelta. ¿Me quieras? ¿O no? Pobre millonaria. Lunes a viernes. Por Eglis. Isabela. Tan solitaria e inocente. Luis Arturo jamás se fijaría en una mujer como yo. Luis Arturo. Farsante y pícaro. El castillo de mi ogrita. Bueno, aquí llegó tu príncipe. Damiana Grisanti. Fría, codiciosa y calculadora. Tenemos que hablar Fernando. Esto ya está yendo demasiado lejos. Tengo que decirte toda la verdad sobre Damiana. Lo que comenzó como un juego se convertirá en amor. Pero, ¿a qué costó? Como que es verdad eso que dicen que el dinero no lo es todo. Pobre millonaria. Lunes a viernes. Por Eglis. ¡Suscríbete!